del grupo Aciberjus, Asociación Civil por la Verdad y la Justicia, vamos a charlar un poco sobre todo lo que está pasando con los siniestros viales en el país, en la provincia, sobre el proyecto de ley que se está tratando de alcohol cero y también porque van a pintar más estrellas amarillas en rutas nacionales. ¿Cómo estás, Miguel? Mariana, te saluda. Hola, Mariana, buenas tardes a vos, a tu equipo y al docente de No Estarte. Bueno, muchísimas gracias. Miguel, si te parece, vamos a hablar, lamentablemente, todos los lunes amanecemos con noticias de accidentes siniestros, en realidad fatales, en distintas rutas, entre ríos, no es la excepción, no sé si vos tenés algún dato de cuántos siniestros van en el año, pero la verdad que es tremendo. Sí, la verdad que son esas noticias que uno, al levantarse, no quisiera leer o escuchar los medios, pero es una realidad que asombra, porque en lo que va de enero, ya culminando enero, tenemos más de 18 víctimas, hasta ayer eran 18 víctimas fatales, lo cual, eso nos hace repensar todas las instituciones y estados comprometidos en trabajar en la seguridad vial, pero bueno, hay distintas circunstancias que sorprenden, como puede ser por ahí los nietos viarios con víctimas en un cruce de ruta, donde señalizado y demás, se debería bajar la velocidad, y los videos nos muestran que siguen su marcha a la velocidad a la cual venían, totalmente sorprendido, como por ahí también siniestros viales en los puentes, también donde sabemos que está prohibido pasar en curva y puentes, ahí también se han producido, por ahí también en el mismo sentido de circulación, ruta 14, hubo otra ruta, no solamente ruta 14, sino otras rutas provinciales, donde, como te decía anteriormente, es muy sorprendente y 18 es mucho, donde en dos días hubo seis víctimas fatales. Sí, la verdad que es muchísimo, es muy triste, y también hoy hablábamos de que se hicieron alcoholemia en Entre Ríos, se hicieron más de 3.000 creo este último fin de semana, y de esos nueve dieron alcoholemia positiva, vos decís, ¿cómo alguien, si ya, bueno, manejar con alcohol positivo en la ciudad ya está muy mal, pero en ruta más todavía? Sí, eso es un tema y una herramienta, estamos esperando ansiosos, no solamente los familiares de víctimas, sino todas las instituciones que este proyecto, por el 2021, ¿Hola? Cedronar, las asociaciones, los diputados que llevaron adelante ya tuvo su sanción, pero esperando que senadores extraordinarios en estos primeros meses lo trate y de una vez por todas tengamos nivel nacional, para que todas las provincias adhieran a esta herramienta que permitirá también bajar la tasa de siniestros viales y las consecuencias. Pero hoy en día, en la ruta provincial, en Entre Ríos, si hacen alcoholemia, ¿cuál es el permitido? ¿Es cero o es cero cincuenta? No, no, es cero. Ah, bien. Esto fue una ley en la provincia del 2018, donde el nivel de alcohol tiene que ser cero, ¿no? Después están los municipios que adhieren para el régimen municipal, ¿no? Cada consejo deliberante, que mediante ordenanza debe adherirse a esta ley. Pero hoy, en Entre Ríos, como en 11 provincias del país, el alcohol es cero en ruta, en su ruta, ¿no? Por eso es que, como te decía anteriormente, esperando esta ley de alcohol cero a nivel nacional y todas las provincias adhiriendo, ¿no? ¿Y en una ruta nacional? Sí, hola. Hola, Miguel, ¿me escuchás? En las rutas nacionales todavía es cero cincuenta, pero sabiendo siempre que, como te decía, en las provincias que está alcohol cero, la alcoholemia es cero. Bien, es cero. Bien, bien, perfecto. No, yo tenía esa duda, en realidad pensaba que en todas las rutas era cero, pero no puedo entender que se permita cero cincuenta en una ruta. Así que, ojalá, ¿cuándo va a salir este proyecto? ¿Cuándo se va a votar el proyecto nacional? Y esto estamos esperando en extraordinaria, ¿no? Sabiendo que en diciembre la Cámara de Diputados dio dictamen favorable y la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Senadores también. O sea que faltó muy poquito para que los senadores debatan y también recordando siempre la presión que ejercieron las vitivinícolas, ¿no?, de distintos puntos del país para que esta ley no tenga tratamiento. Sí, con argumentos medio extraños, ¿no?, porque decían que la solución no era alcohol cero, sino poner más controles, por ejemplo. ¿Y cuál es el sentido de poner más controles si se va a permitir igual el alcohol? Sí, ¿no? También ellos presentaron un proyecto donde pretendían que solamente tuviera alcohol cero las personas entre 18 y 25 años de edad, ¿no?, donde ellos creen que es la franja estaría donde más se producen siniestros viales, teniendo en cuenta que de uno, de cuatro siniestros, está presente el alcohol, pero algo totalmente inviable, ¿no?, siempre haciendo lobby las empresas para su beneficio, ¿no?, sabiendo siempre que en otros países donde el alcohol es cero no ha bajado ni el trabajo ni ha mermado todo lo que respecta a la venta, ¿no?, de alcohol. El alcohol se va a seguir vendiendo, ¿no?, pero lo único que se pretende en cada país que tiene alcohol cero es que no se conduzca, ¿no? Miguel, y el otro día estaba leyendo una nota que en la provincia la infracción más numerosa, más común, es el exceso de velocidad, que también es uno de los principales motivos por los cuales se producen los siniestros. Sí, también exceso de velocidad, este adelantamiento en doble uña amarilla, este, hoy a nivel nacional, uno que está con todos los grupos de familiares de víctimas de todo el país, han subido siniestros viales terribles, ¿no?, donde, como te decía anteriormente, choques frontales, ¿no?, en pleno día, en una recta, entonces son todas cuestiones que nos tienen que hacer reflexionar y tener la empatía, salir de la vía pública, además en estos tiempos donde, como ciudadanos, salimos de vacaciones, sabiendo que el viaje comienza cuando salimos y tener la tranquilidad de viajar con el descanso suficiente para llegar al destino, ¿no?, pero la verdad que sorprenden de la forma que se producen los siniestros. Miguel, y contame, desde Asiberjus, ¿van a ser pintar estrellas amarillas en rutas nacionales? Sí, este es un pedido que nos ha llegado, que sabíamos que existía en rutas nacionales la colocación de carteles verticales, no es el pintado, la reglamentación no lo permite, es solamente si hubo una víctima fatal, se coloca un cartel con una estrella diciendo sea prudente, con la consigna sea prudente, aquí hubo una víctima fatal, son carteles más grandes de los que colocamos en el éxito municipal, y si hubo más de una víctima, la indicación sería aquí hubo víctima fatal y sea prudente, ¿no? Tenemos el pedido que ya se concretó de tres carteles verticales, en ruta 14, en kilómetro 42, donde recordará, hace poco fallecieron cinco personas cuando colisionaron un camión que estaba detenido, se metieron debajo del camión, sí, de Buenos Aires, y se dirigían a Corrientes, en kilómetro 42, luego nos llegó el pedido de kilómetro 129, en frente a la esterma de Concepción del Uruguay, donde dos trabajadores a la esterma salen en moto, y para no llegar hasta el retorno, unos 500 metros más adelante, cruzan el carril central, el carril central, sí, y el cantero central sería, y cuando van a subir al carril contrario, viene una camioneta, pero bueno, ¿no? Total imprudencia de la motociclita que fallece en el lugar, y luego sigue en el kilómetro 179, llegando casi en el Palmar de Colón, una madrugada del 2021, una pareja se dirigía de norte a sur para Concepción del Uruguay, y es empecido por un camión, a lo cual fallece la chica de 21 años, y su pareja le produce lesiones graves, y acá luego la verdad que cuando me llegó ese caso no pegó mucho, ¿no? Porque esta chica había sido trasplantada de riñón hacía tres meses, ¿no? Y bueno, fallece por una imprudencia donde el conductor luego se da la fuga, ¿no? Con todos los daños que había ocasionado en su camión, se entrega luego la otra semana, hace unos 10 días, luego el siniestro mediante cámaras y seguimiento, era de la provincia de Buenos Aires, y ahora estamos a la espera del juicio, a los cuales también nos hicimos presente con la familia para decirle todo nuestro apoyo y el acompañamiento para que la justicia de Colón esté a la altura, ¿no? Porque acá tenemos la velocidad y la fuga, ¿no? Del lugar, a los cuales son agravantes que seguramente se tendrá una condena efectiva, ¿no? Por eso es que este tipo de símbolo, ¿no? Donde sabemos que la estrella amarilla tiene la característica de tener la memoria, la ley, la educación, la prevención y la justicia, y trabajar en consecuencia. Por eso es muy importante tener estos símbolos que indiquen las víctimas que van quedando, ¿no? A lo largo de tantos años y, como siempre en la provincia, tratar de que la campaña se vea más y viajar a otras ciudades como hicimos en el 2022. ¿O sea que no hay hasta el momento estrellas amarillas en rutas nacionales? No, no. Hay solamente, como te decía anteriormente, el cartel vertical que indica que ahí hubo víctimas fatales o víctimas fatales si fue una sola, ¿no? Por eso es que no se pinta, pero sabiendo siempre que hay un reconocimiento, ¿no? A esa víctima que no quiere que su familia, que su víctima sea un hecho nada más para el olvido. Y nos pidió ser el nexo entre Asiberjus, la familia y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, a la cual le llevamos, le mandamos todo lo concerniente a la investigación del siniestro y demás y Vialidad Nacional confeccionó los carteles en menos de tres meses, lo cual también nos causó sorpresa, ¿no? Porque no esperábamos que fuera tan rápido sabiendo que en otras provincias nos decían que este trámite duraba más de un año, ¿no? De los cuales estamos próximos a redescubrir este cartel porque va a ser tapado y en el momento de que vayamos con los familiares que tengan ahí esa, como referencia a ese lugar, ¿no? Tan difícil de estar cuando ocurre un siniestro vial y su víctima apareció ahí, ¿no? ¿Y cuándo va a ser esto? ¿Ya tienen fechas? Y creeríamos que la semana que viene, ¿no? Porque ahora estamos muy abocados a la, como sabrás, de la venta de espuma con otras ONG en los cursos populares. Y eso, la verdad que nos lleva mucho trabajo, mucho cansancio, pero sabiendo siempre que los recursos que ahí generamos son para los viajes y para todo lo que respecta al pintado de estrella amarilla, sabiendo siempre del compromiso que como grupo hemos adquirido en estos 13 años y junto a la otra ONG visibilizar cada uno su trabajo. ¿Ustedes no tienen ningún tipo de ayuda o subsidio municipal? No, no. Solamente programas municipales que hemos participado y, bueno, esto de la venta de espuma en estos cinco años nos ha permitido con otras ONG adquirir un recurso muy importante, ¿no? para que con el correr del año tengamos las actividades que hemos acompañado, ¿no? El año pasado hicimos 14 viajes en la provincia, no solamente en el pintado de estrella, sino acompañando también lo que fue la ley Felipe en distintas ciudades, y hicimos un recorrido de 4.500 kilómetros. Estábamos los otros días en comisión recordando esa cantidad de kilómetros y eso nos permite, con este dinero, ¿no?, que hacemos de la venta de espuma, ¿no? Por eso es que la importancia de que en un municipio haya tenido en cuenta la ONG para que todo este dinero sea volcado en distintos trabajos, ¿no? Como la protección de animales, cazaclub, manos a la obra, patitas, por eso es que estamos bastante cansados y, pero... Ayer terminaron tarde. Sí, sí. Terminamos un rato antes que la primera jornada, pero sabiendo siempre que las pilas que le ponemos y el compromiso que es esto, ¿no? Por eso es que esto que antes era para un privado, que el municipio haya pensado en la ONG, es muy importante para nosotros. Para quienes recién se suman, estamos hablando con Miguel Gandolfo, como miembro de ACIBERJUS. Miguel, me parece también importante resaltar, hace poco dio a conocer la parte de tránsito de la Municipalidad de Hualeguaychú, la dirección de tránsito, que en comparación a años anteriores ha bajado muchísimo el nivel de... de todos los controles de alcoholemia que se hacen, el nivel de positividad. Si mal no recuerdo, se hicieron 3.600 controles y dieron positivos siendo multados, digamos, 61 personas. Y esos datos, si bien, obviamente, estaría buenísimo que no sea nadie, nos decía Oscar Nabone, quien es el titular, que es un dato positivo. ¿Vos qué pensás de todo esto? Sí, también. Acá, sabiendo siempre, ¿no?, que uno como grupo acompaña todas las acciones de tránsito, decir que la avenida de la Agencia de Seguridad Vial, Hualeguaychú, es privilegiada con su avenida, porque en otros centros turísticos, lugares de afluencia de turismo de mucha gente no va a la Agencia. O sea que debemos valorar la avenida de la Agencia y conjuntamente con el trabajo con la dirección de tránsito, la policía de Entre Ríos, ¿no? Y cuando nosotros acompañamos también. Por eso es que es muy positivo y como decías vos, ¿no?, que la tasa de alcoholemia mediante los miles de controles que se han hecho en la primera semana se realizaron mil doscientos donde cuarenta cuatro fueron positivos, pero punibles fueron dieciséis, o sea que eso marca también por ahí la conciencia de la avenida y tanto el turismo avenida de Bologuaychú, pero también tenía por ahí el podíamos decir el condimento de que algunos eran de de nuestra ciudad, ¿no? A esas personas que con el colegio positiva de nuestra ciudad sabiendo siempre que el tema está en agenda, ¿no? Se habla de seguridad vial, se trata de realizar acciones en seguridad vial y bueno, ¿no? A la espera también de otra herramienta importante que es el scoring, ¿no? Ese scoring que tanto está tardando en senadores de la provincia para que sea ley y que cada municipio adhiera, Eso es un ahorramiento de los 20 puntos que indicarán también el cuidado de la licencia nacional de conducir. Miguel, te agradezco muchísimo esta comunicación, por supuesto, siempre atento a las novedades para comunicarlas desde acá. Muchas gracias. Bueno, Mariana, agradecerte a vos, a todos los periodinos de Bolivar Chuken siempre. Nos da una más a nuestros compañeros que nos hacemos de una lucha a los que han estado en la ciudad y a los que están y siempre nos acompañan. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Un abrazo. Cinco de la tarde, 51 minutos, vamos a la primera tanda del programa y después seguimos con mucho más. No es tarde. Ahora cero es verano. Ahora cero es verano. No es tarde.